¿Cuál es tu cantante favorita de Corea? Ay, en realidad son muy bonitos, pero amamos mucho a la sonigua Por eso que no vamos a bailar a la sonigua Pero amamos mucho a todos, los artistas, nos encanta Embeon 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 Tiana Todos, todos Que yo yo de la vida Que yo yo bailo No, no, no La segunda pregunta va a ser ¿Qué piensas sobre el festival? Es una gran oportunidad para nosotros De venir desde tan lejos representando nuestro país Que es Perú Y es un gran orgullo para nuestra familia Amigos Y nuestra patria en general Este festival es normal Creo que es lo mejor que nos ha pasado cada una de nosotras Es un sueño hecho realidad Es una alta Vamos a dibujar que es un sueño La última pregunta es ¿Qué piensas sobre Corea en todo? ¿Qué es lo máximo? Es todo Porque su cultura es Es inmensa Es maravillosa Es grandiosa Y amamos Todo lo que es Corea Y amamos también el que Sí Corea es un país demasiado lindo Tiene lindas personas Todos nos quedan aquí muy bien Y tienen artistas estupendos Que son súper completos Los admiramos desde sus películas Gracias 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 Gracias